La unidad de España está en peligro. El principal problema de los españoles es el PSOE. Zapatero atacó la Constitución. Pedro Sánchez quiere liquidar la nación. Si amas a España, si quieres fortalecer tu patria, si quieres recuperar las libertades que te han robado, por la nación, por la libertad, por España, vota Vox.